¿Qué tal? Sábado 5 de junio a las 5 y 10 de la mañana. Con suerte no ha llovido y está seco. Y nos disponemos a hacer algunas fotitos en los malecones. Nos vemos. Espero que les guste el video. Cuídense. Luchito. ¿Cómo ha sido por acá? Ahí estamos. ¿Cambiando de...? No, vine para allá. Pensaba que había luz ahí, pero no hay luz. Bueno, aunque sea no llovió hoy día, en la parte buena. Para no revalar. La gente tiene miedo a revalar. Claro, pues no sale, también se queda en la casa. Se aguanta, se aguanta. Ya pues Luchito, ahí nos vemos. Cuídate. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buenas Captain. Gracias. Hola. Hola, Pati. Hola. Hola. ¿Qué tal? Dale. Es una página web, pero igual es para ellos las fotos. Ellos me piden las fotos. Es autorización de ellos. Listo, muchas gracias. Listo, gracias a ti. Listo, gracias a ti. Vamos. 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 Vamos, vamos. no no sólo sin grip a ti dale bueno Cristian hola Florina Nancy y bueno Estefano dale buena dale perdón Rodrigo dale gracias a ti bueno Nancy que tal como esta ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Qué tal Renzo? Todo bien Buenas Julio ¿Qué tal? ¿Qué tal Guaraz? Buenas fotos vi ¡Besí a los años! ¡Besí a los años! ¡Besí a los años! ¡Yuli! Buenas amica Buenas Buenas ¿Qué tal? Buenas 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 Dale Buenas ¡Gracias! ¡Chale! ¡Chale! ¡Buena! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me lo puedes poner en el bolsillo de arriba? El más grande.